bueno compañeros del canal qué pasa cómo estamos ya con calor no pues mirad cómo están los mixtos de grande ya con el nido fuera mira ya de aquí a unos días que veo yo que ya picotean un poquito más el alpiste pues ya pasaré al jaulón con los otros a estos de aquí que ya me han nacido los dos polletes a ver si se levanta los dos pollitos mira qué bonito mira esto me hicieron antes de oyer esta de aquí queda aquí a unos tres o cuatro días ya le miraremos los huevos para si tienen piso no tienen piso y mirad ya cómo están estos de grande mira cómo están ya lo que sí me he dado cuenta de que mirad ese que mancha negra tiene en la cabeza que siendo el rojo mosaico no sé cómo es que tiene esa mancha y ese de ahí también tiene otra manchita negra en el lado vamos a ver cómo salen los pájaros y ya mirad cómo están estos de grande estos están ya vamos grandísimos pues los mixtos de aquí a unos días pues ya los pasaremos aquí con estos y parece que el pan múltiple agua ese que le estamos echando con la pasta pues sí que me ha adelantado o sea se ha notado en el crecimiento de los pollos la verdad es que se nota pues bueno compañeros como ya sabéis vídeos cortitos porque ahora hay pocas chichas ya mismo tendremos más también esto lo vamos a quitar de aquí porque veo yo que colgando los pájaros en la pared pues voy a tener mucho más sitio de colgar jaulones la verdad que eso pues me quita bastante espacio yo pensaba que no pero me quita espacio lo voy a desmontar ya cuando acabe la época de cría lo voy a desmontar y fuera para la chatarra que se lo lleven para la chatarra y voy a colgar los jaulones pues en la pared ya conforme vayamos sediendo pájaros pues irán comprando jaulones y ya irán poniendo el aviario pues en condiciones pues bueno muchas gracias a todos los suscriptores nuevos gracias por apoyar el canal y nos vemos en el próximo vídeo